La única forma de castigar a alguien que no te valora, la única forma de hacer entender a alguien que te está perdiendo, el poder de tu silencio. No pierdas el tiempo ni gastes tus palabras reclamándole a una persona que te viene haciendo daño hace mucho tiempo. Todo lo que tú preguntas, las explicaciones que exiges no sirven de nada, siempre vas a encontrar una mentira, te van a seguir manipulando. Es por eso que si alguien te lastima, te miente, te hace daño, castígale con tu silencio. Aplícale indiferencia, sácale de tu vida para que esa persona se dé cuenta de quién eres tú, para que se dé cuenta de tu valor, para que se dé cuenta de que tú no vas a estar ahí por siempre. Porque ese es el error que seguramente vienes cometiendo hace mucho tiempo. Tienes miedo de que te dejen y se lo transmites. Le dices, no me hagas esto, por favor no te alejes de mí. Contesta mis mensajes. Y en lugar de conseguir una respuesta de amor verdadero, lo único que haces es darle más poder a esa persona. Le estás enseñando dónde pegarte. Le estás dando un arma poderosa porque le dices, esto es lo que me duele, no me lo hagas. Y justamente eso es lo que te hacen. Es por eso que tienes que aplicarle la indiferencia. El poder de tu silencio va a ubicar a esa persona donde debe estar. Y si no te valora, no te respeta o no tiene miedo de perderte, quiere decir que no te ama. Y al mismo tiempo quiere decir que hagas lo que hagas, no vas a conseguir que esa persona te ame. Porque el amor es de dos personas. Se trata de dar y recibir. Pero cuando es solo una persona la que da, da y lucha por hacer feliz a su pareja, eso es una obsesión, eso es apego, eso es dependencia emocional, eso es un capricho. Y ahí nunca vas a ser feliz. Por eso mi querido amigo o amiga, aplícale indiferencia. Hazle entender cuál es tu valor. El poder de tu silencio tiene que ubicar a esa persona. Y si no reacciona y cambia su comportamiento hacia ti, pues tendrás que dejarle. Y no importa lo mucho que te duela, pero tendrás que dejarle. Porque lo peor que puedes hacer es seguir sufriendo, reclamando, exigiendo explicaciones a una persona que se burla de ti. A una persona que te manipula. A una persona que definitivamente no te ama. No luches por enamorarle, no luches por recuperarle, no luches por salvar tu relación. Simplemente aplícale tu indiferencia, castígale con tu silencio. Y si esa persona no reacciona, déjale ir para siempre. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Gracias!